¡Ey! ¿Me podís decir qué es esto? ¿Un celular? ¡No! ¡Esto! ¡Esto! Parece la página de un diario... Sí, pero no cualquier diario. Una página completa donde dice Francisco Yermen, o sea, tú se compró 5 hectáreas en Aysén. ¿Me podís decir por qué dice eso? Porque es verdad. Usurpador. Ultrajador. Último. Y más palabras con U. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es un macrolote? Un macrolote es... Un macrolote. Un macrolote. Ah, menos mal. Yo justo pensé que un macrolote podía no ser un macrolote. Pero gracias por confirmarme que un macrolote es un macrolote. No, no, no. Para con tu sarcasmo. ¡Te estás aprovechando de nuestro sur! Acompáñame. ¿Por qué ese chasquido o qué? ¿Para ser como que nos teletransportamos? ¿Ah? No importa. Mira, supongamos que esta palmera es mi macrolote. De hecho, te lo presento. Macrolote, un amigo, un amigo, mi macrolote. Mi intención al comprar esto es protegerlo, no destruirlo. De hecho, puedo intervenir en un máximo de un 2% y solamente con madera reciclada. Entonces te pregunto. ¿Te parece que acabo de destruir mi macrolote? No, no, ya. Para. Pero no te las dices de Capitán Planeta Vendedor de Quina Orgánica. Esto lo compraste con un fin monetario. Querí ganar plata con esto, con el sur chileno. Ajá. Quise invertir para mi futuro. Y de paso puedo proteger el medio ambiente. Por cierto, este terreno tiene DRC. ¡Ay, ay! Además tiene DRC. No sabéis lo que es DRC, ¿cierto? ¿Cómo no? No. ¿Qué es? Derecho real de conservación. Básicamente estoy junto a Activo Austral ayudando a hacer de este planeta un mundo mejor. ¡Pero igual está mal! ¡Está pésimo! Ajá. ¿Por qué? Porque represento a aquel hater que es un ente de ignorancia que no quiere salir de ella y que simplemente busca odiar aunque le muestre el camino a la verdad. Ok.